¡Vamos, Chemi! ¿Todo bien? ¡Llegua! Mi amor, ahora no puedo verte Mi amor, I wanna be you now Es mi amor, hoy ya no puedo verte Traes a la mea del juego de hoy Es el drama de siempre Este canto de dolor desplazó nuestro amor Y como el luna y en tu voz se apaga Pritamente descubro que lo que amamos Se pierde en la sangre Mi amor, mi amor Mi amor, hoy ya no puedo verte ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? El espejo es un puente entre tu rostro y la muerte En el momento es lo fácil Bajo deslizas tu canto actual Oh, ay, 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 a. Y tú te vas a sentir la needy ¡Oh, no, 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 no! Tienes que clientecernos, no tengo que applicarlo Masacre en vivo desde el Teatro Porter X. El Teatro Porter X. El Teatro Porter X.